Gaddafi no solamente es el enemigo de los rebeldes libios, sino la razón principal de su unión. El 12 de abril, en una declaración publicada en París, 61 tribus de las aproximadamente 140 que hay en Libia afirmaron su voluntad de echar al dictador y construir una Libia unida. El asesinato de Abdel Fattah Yunis, exministro de Gaddafi transformado en máximo jefe militar rebelde, puso en entredicho esa unidad cuando la tribu a la que pertenecía el militar amenazó con tomarse la justicia por su mano. A esta disputa tribal se une la territorial. En Benghazi, al este, la revolución comenzó el 15 de febrero. Por una parte allí fue donde la población se enfrentó más duramente a la represión gadafista y donde se organizó el Consejo Nacional de Transición, reconocido ahora por 32 países. Pero han sido las tropas del suroeste de Libia, desde las montañas, las que han avanzado hacia Trípoli subestimadas por el ejército del dictador. Y ellas no están representadas en el Consejo. Además, no existe ninguna coordinación entre las más o menos 40 facciones que han plantado cara al ejército de Gaddafi. Su entrenamiento y la calidad de su armamento es desigual y llamar ejército a las tropas rebeldes es una exageración. Además, nadie puede asegurar que los generales locales responderán ante el Consejo cuando acabe el conflicto. Todas estas divisiones hacen temer, además, un auge del islamismo radical. Entre 1997 y 1998, Gaddafi tuvo que enfrentarse al llamado Grupo Islámico de Combatientes Libios, con el resultado de una represión brutal. La confusión actual podría propiciar el resurgimiento de los extremistas. ¡Gracias!